¿Que viva la berenjena? Claro que sí, porque es un alimento sano, barato, saciante y con un sabor incomparable. Y encima, si lo maridamos con el tomate, surgen uno de esos matrimonios en gastronomía que son infalibles. Las recetas de todo el mundo están llenas de combinaciones entre berenjena y tomate. Y hoy vamos a hacer una, pues muy al estilo turco. Sí, como siempre, adaptándola un poquito a nuestro gusto y a nuestra despensa, pero conserva bastante la esencia. Y el modo de presentación son unas berenjenas rellenas al estilo turco, también conocidas como imam bayildi. Ya sabéis que domino todos los idiomas y el turco no iba a ser menos. Os digo los ingredientes y nos ponemos a cocinar, que eso se me da mejor. Tenemos aquí dos berenjenas, no pueden ser gigantescas, pero también es cierto que ya que te pones, pues te pones. Y tampoco he cogido una de las más pequeñitas, que es lo más típico a la hora de realizar esta receta. Así que dos berenjenas vamos a dejarlo en medianas y luego vamos allá con la salsa que va a llevar pimiento rojo, ajo, cebolla morada y tomate entero pelado, 500 gramos. Esto sería el maridaje del sofrito, de la salsa, porque vamos a espesarla mucho. Y le vamos a añadir zumo y ralladura de limón, repetimos la jugada, tomillo, romero, laurel, azúcar moreno, pimentón ahumado, comino, como no, y perejil fresco. Con eso sal, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. Vamos a hacer unas berenjenas rellenas. Entonces, que viendo los ingredientes diréis, bueno, pues esto yo creo que lo he probado alguna vez, seguramente, porque son ingredientes que recuerdan mucho a las berenjenas a la parmesana, sin queso. Ojo, que esta receta lleva al queso al final, recuerda mucho a pistos que llevan berenjena y tomate, pero la forma de presentación también cambia. Así que vamos con ello. Lo primero de todo, berenjenas al poder. A ver, vamos con ello. La berenjena, decir que es muy saciante, lo que vamos a hacer es hacerle un cortecito para que tenga un apoyo, esto es, y hacerle también para rellenarlo, esto va a ser lo que permita que la berenjena no se caiga. Y luego hacerle un corte en forma de cuña, lo más profundo que podamos, pero sin llegar hasta el final. De tal manera, de tal manera que podamos rellenarlas. Y cuanto más cortemos, más relleno le cabe, cosa que siempre está muy bien. Por supuesto, guardamos los recortes que hemos sacado, porque esos recortes formarán parte del relleno. No desperdiciamos nada, y si no, de un sofrito o de otra receta. Y cuando tenemos esto, le hacemos un poquito de acupuntura. ¿Para qué hacemos esto? Para que el agua con sal, en las que las vamos a introducir, para que pierdan el amargor, penetre más fácilmente. Es decir, cumple dos funciones esa agua con sal. Primera de todas, retira el amargor de la berenjena. Segunda de todas, y no menos importante, le aporta la sal necesaria de la receta. Que también es importante, porque si no, es muy difícil que penetre la sal. Aquí lo mismo, cortecico por acá, y otro corte por acá en forma de cuña. Lo que os decía de la berenjena. Es un vegetal, una hortaliza, porque crece en un huerto, con lo cual, hortaliza tiene que ser. Es muy saciante, se infla mucho cuando lo cocinas, lo ves, que la berenjena se empieza a inflar, inflar, inflar. Pues eso mismo ocurre en nuestro estómago. Con lo cual, es un vegetal súper recomendable también para el régimen. Para cuando estás un poquito para el régimen de perder peso, que también es autoritario. Que lo que nos hace falta es alimentos que te llenen mucho, que te sacien, para evitar pasar un poquito mal y para pasar hambre. Bueno, pues los vegetales, muchos de ellos nos ayudan, porque tienen muchísima fibra, absorben mucha agua y producen ese efecto saciante. La berenjena es uno de ellos. Vale, por aquí, agua, ponemos un buen pellizco de sal. Estoy hablando de un pellizco de sal que deje el agua sabrosita, es decir, un agua salina. Disolvemos la sal e introducimos las berenjenas para esas dos funciones que os he comentado. Vamos a sazonar y eliminar el amargo, que a mí, ya os he dicho en alguna ocasión, que me molesta bastante, no me resulta agradable. Así que hay a gente que no le importa y que incluso no lo nota. Eso que es algo que va en los genes o en las papilas que tengas tú, pero que a mí me rasca mucho y es una sensación que no me agrada demasiado. Si pasa esto, pues vamos a recortar un poquito el rabo. Me fastidia, porque el rabo queda bien cuqui, pero, oye, lo importante es que la berenjena quede dentro del cuenco. Esto por aquí y esto por acá, perfecto. Y como veis que flota, que es otra de las propiedades inherentes a la berenjena, le vamos a poner un platito encima, cualquier cosa, un poco de peso. Bueno, con esto y esto vamos a fabricar, a ver, ingeniería iranzo, esto por aquí y esto por acá, perfecto. Ya se queda sumergido. Madre mía, se recalatraba. No tienes nada que hacer a mi lado. Esto es una obra de arte espectacular lo que acabo de hacer. Muy bien, solo falta encima el pastor de alfajarín haciendo equilibrios. Y ya, total. Seguimos adelante. Lo que vamos a hacer ahora es atacar con la salsa. Y tenemos que hacer una salsa muy espesa a base, sobre todo, sobre todo de tomate. Así que aceite de oliva virgen extra, muy bien, de nuestra tierra como siempre, una vez más. En la pera limonera no entra otro aceite, que no sea el aceite de oliva aragonese. Eso es así, es norma imprescindible. Ponemos por aquí ajo. Vamos a empezar con el sofrito clásico. Cebollita morada, repetimos con la cebolla morada. Tomillo, comino, romero y laurel. Esto va a ser lo primero que metamos. Los ingredientes no van a ir triturados. Así que piquemos los finitos, porque luego se van a quedar tal cual entre. Vamos a laminar el ajo bien finico y como tenemos la cebolla preparada, no habrá ningún problema. Voy a encender ya el fuego. Vamos a cumplir un poco con el protocolo de la pera de siempre. Vamos a poner el fuego para que se vaya calentando y luego no tener que esperar. Bueno, ahí está la berenjena de la que habremos hecho tropecientas mil recetas en la pera. Pero me gustó mucho esta cuando la vi por la forma de presentar, porque al final las berenjenas rellenas van siempre un poco en la misma línea de presentación, abiertas por la mitad, vaciadas, etc. Y esta me gustó mucho la filosofía que tenía con la forma en cuña para poder rellenar después. Ojo, la vamos a rellenar de tomate. Pero esta filosofía la puedes aplicar a las berenjenas rellenas de carne o cualquiera que te apetezca, que está muy guay. Bueno, ponemos por aquí los ajicos laminados y que empiecen a bailar ahora mismo. Muy bien. La cebolla la ponemos al ladito, tenerla preparada como antiincendios en caso de que fuese necesario. Y nos dejamos la espátula ya preparada para dar vueltas. Perfecto. Ya empiezan a inundar el olor a sofrito español la cocina. Ves, con el ajico. A continuación ponemos, esto me gusta, antes de meter más cosas, ponemos en un rinconcito el comino, el tomillo, fundamental el tomillo, que muchas veces os digo, pues bueno, si no tenéis estas especias, aquí sí que me parece importante y es importante en la receta el tomillo y deja un sabor muy peculiar. Romero, unas hojicas de romero que también las pongo un poquico apartadas del ajo. ¡Oh! ¡Qué festival de aromas! Y en cuanto a especias nos falta el laurel. Remuevo un poquito esto y venga, ponemos el laurel también. Bien, perfecto. Para poner ahora mismo la cebollica. Ahora ya para protegerlo todo, cebolla. Vale, perfecto. Esto lo tenemos que pochar bien pochadito, tiene que quedar muy blando, así que vamos a dejarlo con un fuego suavecito, suavecito. Si queréis, ya sabéis, podéis ponerle un poco de agua, pero para tan poca cosa no merece la pena. Y además tenemos que dejar ahí la berenjena unos 20 minuticos para que libere el agua de vegetación, con lo cual tenemos tiempo de sobra. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Pues venga, vamos a ir picando el pimiento rojo, que se lo vamos a meter a ese pochadito, y luego atacamos con el tomate. Tomate entero, pelado, que machacaremos con nuestras manos, que ya sabéis que es una tarea muy relajante. Manos limpias, metes la mano ahí y empiezas a chafar el tomate, y es que de verdad, es una tarea que ríete de los jardines zen. Nuestro sofrito está hecho, rompemos el tomate con la mano, una lata entera, 500 gramos de tomate, metemos por acá, muy bien. Y vamos a dejar que esto se concentre mucho, 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 de tal manera que se quede pues algo con una textura rellenable, es decir, que no quede una salsa líquida, sino que quede muy, muy espesa. Le vamos a poner ya un golpecito de sal, pimentón ahumado, un toquecito de pimentón ahumado, como no, en la pera limonera el pimentón ahumado va que huela. Le ponemos ya un poco de azúcar moreno, lo probamos y rectificamos, por supuesto, y además, por aquí, unos golpecitos alegres y sandungueros de pimienta. Ahí lo tenemos. Veneamos un poquito, tapamos y dejamos esto, le va a costar prácticamente media hora, y al chup chup, tapadera, agujeros, muy importante, porque si no, salpica de no veas. Y vamos con la berenjena. Lo que vamos a hacer con esta berenjena es muy sencillo, la sacamos del agua donde ya ha chupado la sal que necesita y ha expulsado el amargor, es decir, hemos conseguido exactamente lo que queríamos. Nos vamos al horno y las vamos a dejar en el horno durante aproximadamente media hora a 200 grados, de tal manera que ya estén cocinadas. Ojo, que luego las rellenamos y las terminamos de cocinar. Anda que no. Pues a esto es a lo que tenemos que llegar. Fijaos que pasta, hay que tener paciencia, pero al final llegas a esto. Muy bien, le vamos a poner un toquecito, para mí, fundamental en cuanto a sabor, que es ralladura y un toque de acidez, también le sienta genial, una acidez diferente a la propia del tomate. Entonces cogemos limoncito y le ponemos unas gotas de zumo de limón. Mezclamos y ahora sí que tenemos el relleno. Has pesado tanto que 500 gramos de tomate, pues se quedan en esto que estáis viendo. Esto está para untarlo en una tostada y apretártelo sin ningún miramiento. Y sale algo maravilloso. Y las berenjenas, ahí las tenemos. Bueno, pues totalmente tiernas. Recordad que no les hemos puesto aceite y por eso tienen ese aspecto. No pasa nada. Ahora en este segundo cocinado es cuando van a llevar aceitito para devolverles el brillo y la alegría. Cogemos y en el hueco que hemos hecho, y esto es lo que os decía que me gustaba tanto, rellenamos muy generosamente, como podéis apreciar, de salsa de tomate. Que diréis, no cabía tanto en esa cuña. Pues mirad, dos cucharadas colmadísimas, que pueden ser de carne picada, o pueden ser de esto mismo que estamos haciendo, de este relleno de tomate. Espectacular. Esto por acá se queda. Aceite de oliva, lo prometido es deuda. Y le vamos a poner un chorretico de aceite de oliva por encima. Ahí está, que fluya. A los lados. Fíjate que voy a coger el pincel para repartir un poco mejor. Tiramos poco del pincel. Yo últimamente me estoy aficionando mucho porque muchas veces echamos el aceite de oliva y pensamos que por arte de magia va a tocar todo el alimento y no es así. Así que cogemos, pincelamos y fijaos qué tontadica, más sencilla. Y ahora sí que sí que lo tenemos. Nos vamos de nuevo al horno. Y vamos a dejar estas berenjenas durante 20 minutitos más a 180 grados. Un poco más suave. Por eso simplemente queremos que se caliente el conjunto para poder servir y comer cuanto antes. La pintaza que tiene. Es que está rellenita, rellenita. Parece que le hayamos puesto botox. Venga, ponemos por aquí desmenuzada una pequeña porción de queso feta, que es con lo que la vamos a rematar. Aquí pasamos un poco más al estilo griego, que para eso el queso feta es el queso griego de cabecera. Ponemos aceite de oliva virgen extra y un toquecito de perejil. Esto va a ir perfecto también. Si algo le faltaba al maridaje de berenjena y tomate, pues es el del queso. Pues venimos aquí y se lo aplicamos. Para todos aquellos a los que el queso no les mole, la receta va a estar espectacular. Igualmente, si prescindís de él. Coronamos con un caminito de queso feta. Y ojo, no acaba aquí la cosa porque vamos a rematar con unos verdecitos de menta. Una vez más, ya sabéis que en el mundo árabe la menta y los platos salados van de la mano. Y hace mucho que no hacía esto, en la pera limonera estamos perdiendo las buenas costumbres. Y es acompañar el plato para decorar y para untar de vez en cuando alguna porción con un puntito de mostaza crema y un brotecito de menta. Bonito y encima delicioso y encima sano. Así que no dejéis de hacer estas berenjenas rellenas al estilo turco. ¡Gracias!